En el video anterior vimos cómo las etapas de ciencia normal pueden llegar a entrar en crisis y que, a su vez, en esos estados se puede generar un cambio de paradigma o, lo que es lo mismo, una revolución científica. Como afirma Pérez Ransans, la idea de revolución es antigua y proviene de la astronomía. Una revolución es la expresión empleada para un ciclo que concluye y vuelve a empezar. De esta manera, su concepto se refiere a aquello que vuelve a su origen y retoma su curso. A partir de la modernidad, la idea de revolución adquiere un rasgo más. La revolución pasa a ser también aquello que da lugar a lo nuevo. Así, su volver a empezar involucra la aparición de algo distinto, algo que no estaba antes. Cuando finalmente, después de un proceso de debate y de liberación, se conforma un nuevo consenso alrededor de uno de los paradigmas y se comienza a trabajar de acuerdo a los nuevos supuestos, la revolución científica se puede decir que ha terminado y que comenzó un nuevo periodo de ciencia normal. De esta manera, una vez que una disciplina científica ha alcanzado la madurez, pasa repetidamente a través de la secuencia ciencia normal, crisis, revolución, nueva ciencia normal, sin volver a la etapa preparadigmática. En la estructura de las revoluciones científicas, Kuhn afirma que, luego de una revolución, se vuelve urgente reescribir los manuales utilizados en las carreras de ciencia para enseñar la disciplina. La razón no es distinta de por qué la historia de la fundación de un país que se enseña en los colegios es también desfigurada. En ambos casos, la función principal no es aprender historia, sino generar en los estudiantes ciertos tipos de valores y afianzar ciertos comportamientos. Así, los manuales de ciencia, como toda la educación del científico, hacen invisibles las revoluciones en la historia de la ciencia. Por eso, cuando ocurren, se las trata de asimilar a la tradición anterior, mostrándolas como un avance del conocimiento en sentido acumulativo y lineal. Se barre debajo de la alfombra y bueno, acá no pasó nada. Esto es muy parecido a 1984, una novela de George Orwell, en donde se muestra cómo en la época de Stalin se modificaban fotos y se censuraban o reescribían archivos públicos cuando la persona que aparecía en esas fotos o en esos artículos había dejado de ser parte del partido o se lo consideraba como un traidor de la causa. Entonces, en parte por selección y en parte por distorsión, los científicos del pasado, aunque tuvieran concepciones absolutamente incompatibles con los puntos de vista actuales, son presentados como héroes que lucharon para que la razón se impusiera contra los malvados oscurantistas a quienes sólo guiaba la ideología. La realidad, como vimos con Kuhn, es completamente distinta. Un último aspecto a considerar en este apartado. El cambio revolucionario no implica un progreso acumulativo y, menos aún, un acercamiento a la verdad. Es un quiebre violento que instaura una nueva taxonomía, una nueva forma de ver el mundo. Todas las teorías científicas, cualquiera sea su nivel explicativo, se han desarrollado históricamente como un intento de explicación y como respuesta a cuestiones específicas a cierto tipo de fenómenos. Las revoluciones científicas y las nuevas teorías que emergieron de ellas no se debieron tanto al hecho de haber encontrado nuevas respuestas para las viejas preguntas, sino de haber sido capaces de formular nuevas preguntas para los viejos problemas. Esto nos lleva a un problema bastante polémico. ¿Cómo explicar el abandono de un paradigma por otro? ¿A partir de qué criterios se da el cambio teórico? ¿Será que uno es mejor que el otro? Bueno, para Kuhn nunca es posible presentar ninguna justificación racional independiente del contexto para preferir lo nuevo a lo viejo. Cambian los conceptos, las teorías y los procedimientos, cambian los problemas, cambian los criterios para emitir juicios y con ellos los referentes a lo que se va a conceptuar como problema y lo que se va a conceptuar como solución del problema. También se modifica la percepción, igual que la base de la imaginación científica. No hay nada que haga las veces de anclaje estable y esencial para la evaluación comparada. Entonces, nunca queda claro, sin ambigüedades, que las teorías existentes no se hubieran podido mantener de una manera razonable, o que otras teorías distintas se hubieran podido producir con tantos méritos para ser recomendadas. A esto Kuhn le dio el nombre de inconmensurabilidad. La inconmensurabilidad es la inexistencia de un parámetro exterior común o neutro con el cual poder medir dos paradigmas para afirmar de manera absoluta cuál paradigma es mejor que otro. No hay una base empírica común ni teórica, y tampoco existe un no lugar desde el cual poder juzgar a los demás paradigmas porque siempre estamos inmersos en uno. Se trata de una transición a una nueva forma de ver y manipular el mundo e incluso se puede decir que se trabaja en un mundo totalmente diferente. El nuevo paradigma da lugar a nuevos fenómenos y problemas. Algunos de los viejos problemas se olvidan y algunas soluciones dejan de ser importantes o incluso inteligibles. Ojo igual, si bien Kuhn dijo que los científicos de distintos paradigmas viven en mundos diferentes, la inconmensurabilidad total jamás fue defendida textualmente por él. ¿Qué significa esto? Bueno, que la inconmensurabilidad entre paradigmas no implica que sea imposible compararlos. Aunque lo que se compara es su capacidad potencial para resolver enigmas y no si la experiencia refuta uno y corrobora al otro, que una teoría sea mejor que otra si resuelve más enigmas no quiere decir que sea más verdadera. ¿Por qué? Porque verdad y demostración tienen un valor intrateórico, o sea, dentro del paradigma vigente, y no tiene sentido aplicar estas categorías a la comparación entre teorías o entre paradigmas porque nunca sabemos si todos los hablantes, en este caso científicos de distintos paradigmas, entienden lo mismo. El resultado es, para usar las palabras de Kuhn, un malentendido entre las dos escuelas en competencia. Un diálogo de sordos. Para individuos pertenecientes a paradigmas distintos, la comunicación puede resultar dificultosa y exige un esfuerzo para entender y traducir los conceptos empleados por los adversarios. Que entre dos paradigmas haya inconmensurabilidad significa que no hay un lenguaje común o neutral, observacional, que permita la intertraducibilidad de ambos paradigmas sin residuos ni pérdidas. Habría entonces un resto no traducible de cada paradigma en el paso de un paradigma a otro. Hay algo que siempre se pierde, que se queda por el camino. Es decir, que habría algunos pocos términos clave de cada paradigma que no pueden traducirse de manera completa y exhaustiva al otro y que necesitan de interpretación. Recordemos, el lema renacentista, todo traductor es un traidor. ¿Por qué? Porque el traductor no es un diccionario que directamente puede agarrar una palabra y traducirla a otra, sino que, como esa palabra puede tener varios significados, elige o interpreta cuál de los significados es lo que quiso decir el autor en su idioma original. Kuhn sostiene que los científicos deben tratar de lograr una traducción lo más completa posible entre las teorías centrales de los distintos paradigmas, pero señala que esta traducción no será completa debido a que los científicos pueden utilizar las mismas palabras para querer decir otras cosas. Además, hay términos que sólo tienen sentido a través de sus relaciones sintagmáticas, esto es, del modo como ellas se articulan entre sí dentro del paradigma. Los términos de una comunidad lingüística forman una red en la que los significados cobran sentido y relevancia en función a un mundo, a una forma de clasificar y categorizar. Los sentidos están en relación a las intencionalidades y énfasis de los miembros de una comunidad. En la comparación entre paradigmas son problemáticos los términos nuevos y los que sobreviven, ya que cambia la referencia, el sentido y la red semántica en la que se inscriben. Así, sólo sería posible comprender el paradigma usando los conceptos de ese mismo paradigma, o sea, verlo desde adentro y no verlo desde los conceptos del nuevo o uno distinto. Aprender a manejarse en un paradigma implica entonces olvidarse que estás en un paradigma. Como también manejar bien un auto es olvidarse que estás manejando, que salga natural. Lo mismo con los idiomas, si uno aprende un idioma a la perfección ya no necesita traducir a su propio idioma. Veamos un ejemplo de historia de la ciencia. Si uno está dentro del paradigma geocéntrico cuando habla de un planeta se está refiriendo a entidades divinas tales como Neptuno, Mercurio y también al Sol y la Luna pero no se está refiriendo a la Tierra. Mientras que si uno está dentro del paradigma helio sea otra familia de objetos, esta vez a los objetos que giran en torno al Sol. Aunque podríamos ajustar más la definición o el sentido de la palabra planeta, ya vemos que los objetos a los que se le aplica el término no son los mismos. Ahora el Sol y la Luna no están en la lista y la Tierra sí. Esto es suficiente para asegurar que hubo un cambio revolucionario. Así, podemos ver que como la inconmensurabilidad implica un cambio de significado en los conceptos básicos de teorías sucesivas, tenemos que se viene abajo la popular idea de que las teorías posteriores incluyen a las anteriores. De esta manera la relación de subsunción o reducción interteórica pierde su lugar central en la explicación del desarrollo científico. Esto tiene consecuencias graves sobre la versión del progreso científico porque si no hay forma objetiva de decir que cierto paradigma es superior a otro, por ejemplo en el caso anterior que el heliocentrismo es superior al geocentrismo, no hay forma objetiva de afirmar que la ciencia progresa. O sí. Kuhn distingue dos formas de desarrollo de la actividad científica. Un desarrollo intraparadigmático dentro de la ciencia normal, progresivo, continuo y acumulativo en el sentido de que se va armando progresivamente el rompecabezas, completando cada vez más el mapa. Y otro tipo de desarrollo interparadigmático que se da con las revoluciones científicas. Este es creativo, innovador y crítico. Estos procesos responden a situaciones notablemente diferentes. Una situación es la de tener que evaluar hipótesis específicas que se proponen como solución a un problema de ciencia normal, esto es la evolución intraparadigmática. Y otra situación, muy distinta, es la de tener que elegir entre teorías que suponen paradigmas rivales, o sea, la evaluación interparadigmática. Estas observaciones apuntan a la objeción de fondo a las metodologías tradicionales, la cual se podría formular como sigue. Por no distinguir entre ciencia normal y extraordinaria, supusieron que el desarrollo científico es siempre del mismo tipo y por ello fundieron y confundieron los procesos de evaluación que ocurren en fases distintas de investigación. El desarrollo interparadigmático, o sea, el que se da por revoluciones científicas, posee dos características. Primero, se da en la forma de rupturas, de discontinuidades, debido a la inconmensurabilidad de los paradigmas en pugna. Segundo, si bien este tipo de desarrollo es unidireccional e irreversible, no hay progreso en un sentido finalista, sino que se evoluciona en complejidad y profundidad, a partir de lo que conocemos de las teorías precedentes y no respecto a una meta. Que la revolución científica sea un proceso no lineal, lleno de rupturas, idas y vueltas, y además no finalista, significa que no se dirige hacia algo mejor, sino que se dirige a algo diferente. ¿Por qué no se puede hablar de progreso? Porque cada solución en el proceso científico conlleva ventajas y desventajas, y a veces se vuelve a prestar atención a elementos que habían sido descartados. No solamente cambian las soluciones, sino que también cambian los problemas mismos. Pero como afirma Pérez Ranzanz, la novedad que aporta Kuhn en los años 90 estriba en que dentro de las transiciones a una nueva estructura taxonómica, Kuhn distingue un tipo de transición que conduce a incrementar el número de especialidades científicas. En este tipo de transición, el resultado no es la reagrupación, sino la fragmentación de una comunidad. El grupo más conservador se queda trabajando sobre un dominio cuya estructura es básicamente congruente con la de la taxonomía anterior, pero donde queda en uso una forma evolucionada de las viejas clases de objetos. Mientras el grupo disidente adopta una nueva estructura taxonómica no homologable con la anterior, cuyo dominio es más estrecho, a veces mucho más, que el hasta entonces considerado. Se trata entonces de un proceso de especialización que genera nuevas divisiones en los campos de investigación existente, proceso que es muy similar a los episodios de especiación en la evolución biológica. La dinámica de la ciencia, entonces, se muestra como un camino entre continuidades y rupturas cuya dinámica está señalizada por las revoluciones. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos encontramos en el siguiente vídeo. Les mando un saludo. ¡Suscríbete al canal!